La provincia de Gran Matesora, una rica historia construida a golpe de coraje y sacrificio, fue en esta tierra de grandes acontecimientos donde comenzó a gestarse la revolución, se acrisolaron los rasgos más distintivos de la nacionalidad y se protagonizaron importantes combates que resultaron decisivos en la definitiva liberación del país. Con el sano orgullo por ese pretérito glorioso, se festejó en la provincia de Gran Matesora, el día del historiador cubano, instituido el 1 de julio en homenaje a Emilio Roy, destacado investigador e historiador, quien en esa fecha de 1935 recibió la condición de historiador de la ciudad de La Habana. En la ceremonia en la que se resaltó la necesidad de defender la historia nacional y se destacó el orgullo de ser cubanos, se confirió el premio provincial de historia Julio Báez Medel a la obra de la vida, al destacado intelectual Sergio Garcés Quintana. Yo siempre soñé con ser historiador, un día en el camino, andando, llegué a estudiar historia y en ese camino también me encontré con la Unión de Historiadores de Cuba, que es la organización que agrupa a los historiadores cubanos. Hoy la Unión de Historiadores está asumiendo un protagonismo importante en la sociedad cubana, por lo tanto un premio como el que he recibido hoy solamente es la escuela para continuar, el compromiso para continuar. En la ocasión también se significó que el historiador de Niquero, Alberto Décard, ya obtuvo el diploma nacional Emilio Bacardí, otorgado a quienes sobresalen en la defensa y promoción del patrimonio cultural de la nación. En tanto el historiador Ardo Daniel Naranjo fue acreedor del Premio Nacional de la Crítica Histórica, Leonardo Griñán Peralta, reconocimientos que, según se explicó, serán entregados por la Dirección Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Como colofón de la ceremonia, se inauguró en la sede provincial de la UNIC la exposición Fidel en Primera Plana, la cual recrea pasajes de la vida del líder de la revolución cubana. Daréle Arias Borrero, en directo.